Vamos a centrarle al comentario con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador, claro, en este espacio, este golpeteo desde la presidencia contra el Poder Judicial. Jesús, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Jefe, buenas tardes. Pues me parece que es el nuevo enemigo favorito del presidente de la República. Ahora parece dirigir toda su enemistad, toda su hostilidad a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial de la Federación, y que lo concentra muy concretamente la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, a quien señala abiertamente como si fuera culpable de encubrir delincuentes, de liberarlo sin ninguna justificación. Y bueno, pues me parece que este ha sido desde inicios de la administración latónica del gobierno la detección de un enemigo que sirva como combustible cotidiano para atizar esa enemistad de la que se alimenta el gobierno del presidente López Obrador. Pretende el debilitamiento del Poder Judicial, no quiero ir más lejos, pero vislumbro hasta yo, que tiene o puede tener algo que ver con el tema de la discusión que no tarda en iniciar la Corte respecto a las impugnaciones, es decir, las controversias constitucionales o las acciones de constitucionalidad que impondrán los partidos de oposición, el INE mismo, organizaciones en contra de la reforma electoral legal recientemente aprobada que entró hoy en vigor. Yo creo que desde luego debemos prepararnos para que esto se vaya caldeando. La Corte tiene desde luego esto en frente, la resolución de la constitucionalidad de las reformas electorales, un asunto muy delicado, pero también tiene muchos pendientes que vienen de la presidencia anterior de la Corte que fueron aplazándose y que tienen que ver con prioridades muy importantes de la presidencia de la República. En ese sentido, pues yo creo que lo que es muy grave es que el titular de un poder, el titular del presidente de la República, que es también el jefe del Estado mexicano, utilice la plataforma pública que tiene para lanzarse en estos embates en contra de otro poder de la federación y que lo haga no como sugiere él, como un ejercicio de su libertad de expresión, de su derecho de réplica, en donde pudieran darse públicamente los argumentos que tiene frente a los argumentos que pudieran tener sus contrapartes, sino que lo que escuchamos en estas conferencias de la mañana, Pepe, son insultos, formas de descalificar moralmente a quienes se atreven a disentir de sus políticas. Y yo creo que la relación entre poderes, desde luego que no es siempre terza, no está diseñada para hacer una relación armónica, deben tener desde luego distintas perspectivas para encarar los asuntos que tienen enfrente, pero es indispensable que haya respeto. Y cuando el presidente de la República señala que hay una complicidad con el narcoestado, cuando se sugiere que las resoluciones tienen como propósito darle ventaja a los criminales, yo creo que estamos traspasando ese límite. Jesús, te agradezco el comentario esta vez, claro, como siempre. Muchas gracias, Pepe, un abrazo.